severamente enfermos, los que estaban severamente enfermos, los que tienen ventilación mecánica invasiva y los que tienen ventilación mecánica no invasiva. En todos, como en general, se vio que según reducía la tasa de mortalidad en un 68%. Sin embargo, pues esto debe hacerse a mayor escala para ver si el medicamento realmente hace lo que hizo en ese estudio. Y pues sí, aún no hay vacuna, ¿no? Bueno, aunque ya están haciendo por ahí, están probando tres diferentes vacunas ya en humanos en China. En cuanto a la prevención, lo más importante es lavarse las manos. Busquen ahí en internet la técnica correcta del lavado de manos. Hay que usar soluciones desinfectantes. Básicamente lo que se dice, si las manos visiblemente no están sucias, es suficiente con lavarse las manos con solución alcoholada. Y si las manos están visiblemente sucias, hay que hacerse un lavado con agua y jabón. Hay que evitar el contacto con otros pacientes que pueden estar infectados. Es por eso que ahora es el quédate en casa, ¿de acuerdo? Para tratar de disminuir esa tasa de infección. De que se van a infectar probablemente la mayoría de la población lo van a hacer. Pero no queremos que se sature el sistema de salud. Todo el mundo se infecta a la misma vez porque no van a alcanzar los médicos, los ventiladores, las camas de hospital para poderlos atender. Es por eso que se les pide que se queden en casa. Y pues la propia parte médica, pues usar equipo de protección personal como es su mascarilla E95 o P100, sus goggles, su mascarilla facial, su overall y sus guantes. Que se lo pongan adecuadamente y se lo retiren adecuadamente. ¿Qué hay sobre que la gente se proteja en general? Todos, o sea, que todo el mundo usa cubrebocas. Bueno, eso dice que los cubrebocas convencionales, los quirúrgicos, los azules o los suplizados, pues no protegen contra el coronavirus. Sus poros son demasiado grandes como para poder retenerlos ahí en el cubrebocas. Lo único que hace, pues, es dar una falsa, pues, esperanza de que eso va a funcionar. No es así, es por eso que se les pide que mejor se queden en casa. Se ve en la calle, o al menos acá en donde yo estoy, pues que la gente anda con cubrebocas N95 y la parte médica, o sea, nosotros que sí lo necesitamos. En ningún lado hay, en ningún lado venen, se agotaron. Es por eso que se le pide a la población que, pues, ellos no usen ese tipo de cubrebocas o de mascarillas faciales, porque ellos no les dan un buen uso y los están agotando. ¿De acuerdo? Entonces, es un llamado a la población para que no lo haga mejor, quédese en casa. Y, pues, bueno, lo otro era MERS SARS-CoV-1 contra SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Tasa de mortalidad de SARS-CoV-1, 10%. Tasa de mortalidad de SARS-CoV-2, 2%. Y del MERS hasta el 36%. La epidemia del SARS-CoV-1 duró un año. La epidemia del MERS-CoV duró 7 años. La de este coronavirus, no sabemos cuánto va a durar. Tasa de infección. Un paciente con coronavirus puede infectar una o dos personas más. Realmente no es tan infeccioso, pero es el cuerpo, no lo conoce. Por ejemplo, el sarampión. Un paciente con sarampión puede contagiar a otros 25 o 35 pacientes. Y, pues, bueno, eso es todo del coronavirus. Realmente, pues, obviamente hay mucha información que está saliendo. Traté de hacerlo conciso para ustedes. Y, pues, bueno, si tienen alguna duda o algún otro aporte, déjenlo ahí en un comentario. No se olviden de suscribirse si les ha servido el video, si les sirve el otro material que tengo por ahí, para que se les esté avisando de este material que he estado subiendo. Entonces, tienen que suscribirse y activar las notificaciones a la campanita que les sale ahí a un lado del botón de suscribir. Si te ha gustado, pues, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, sígueme en las mías. Y, finalmente, abajo en la cajita, recuerden que les dejo el link del Cahoot para que vayan o contesten. Y el siguiente viernes, todos los Cahoot que hemos hecho en la semana, vamos a revisarlos y vamos a darle un sobresaliente, pues, a aquellos que han sacado los primeros tres lugares. Que estén muy bien. Hasta pronto. Siguiente video, recuerden, va a ser herramienta FRAX para paciente con osteoporosis. No te lo pierdas. Suscríbete. No te lo pierdas.